¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento. Aquí estoy en el stand porque voy a estar haciendo los tragos, los shots de Bacanora también para Bacanora Cielo de Sonora. Aquí estoy en el stand. Vamos a estar en el Festival del Chef de la Fundación Gamfer. Vengan a probar. Aquí hay varias cosas que vamos a estar haciendo desde las 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, creo. Ya saben, si quieren checar mi día a día o más sobre la cultura del Bacanora, chequen www.chefmanuelsalcido.com o mi WhatsApp 6621-722-130. Seguimos en contacto.